Música 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 por todo esto que está dando, por todo esto que está haciendo, a toda la familia, al Macedonio y a las madres de todo el mundo, en especial a la señora que ha dedicado su vida, su tiempo y todo el sacrificio necesario para ver a sus hijos salir adelante, pese a todos. Es una gran heredera de esta señora que no sabe rendirse, es un gran ejemplo de mujer para todos sus hijos, nietos y todos los que fueron parte de su familia, de su vida. Esta señora, acuérdense, 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 acuérdense. ¡Pase de los ríos! ¡Vete a las mesas, me puse! ¡Gracias por haber relajado, señores! ¡Escuchas poco! Hoy por hoy, el Día de las Madres, que estamos festejando dentro de la unión. Gracias, de veras, mil gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Hoy, mi señor, hoy salí de mi casa, vine a esta plaza a regalar un momento de gusto, a compartir mi trabajo, a compartir con mis amigos este momento que a mí me ha gustado. Oh, señor, te quiero pedir un favor, que si me ves perdido, este día, acerque su mano y me reales tu perdón. He venido a ganarme unas monedas a todas las madrecitas, y claro, también, para una persona tan especial que he dejado en mi casa, que a lo mejor está llorando y sufriendo, porque este muchacho anda en estos pasos. Pero es mi gusto, no es para nada. Gracias, Padre mío. Amén, amén, amén. Y regalame fuerte el aplauso, señores, para estos muchachos, que hoy vienen a regalarles un rato de alegría, un momento, un momento a compartir, muchas cosas. Vamos a agradecer a las filmaciones de este chapitra, Cámara del Peligro, y a toda la familia de Macedonio, de ver a Rancho de la Unión, que nos hizo la invitación. ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!